El Bebo Peca O sea, Jones White, sería en inglés, ¿no? Sí, pero así lo pronuncian Nos decía nuestro colega Santiago Mayo Que está en el terreno de juego Que en Puerto Rico lo pronuncias así La defensiva, espinal es la inicial Gustavo Núñez en segunda Diego Goriz en la antesala Estará Reyes en las paradas cortas Tabárez en el izquierdo Leque en el central, Sierra en el derecho Audrey Pérez hoy reaparece detrás del Pentágono Muchas gracias por estar en comunicación Amigos, a través de las distintas vías Siempre es un gusto dirigirnos hacia ustedes Y más con esto que es el rey de los deportes El béisbol en la casa El béisbol, precisamente, TDC Deportes Donde estamos llevando esta transmisión especial Una velada que se antoja interesante Dominicana A tratar de confirmar lo que le hizo a Puerto Rico La verdad sí les pegó un baile, ¿no? La primera jornada Y aquí estará la jornada inaugural Ven y calma ese antojo en Oxxo Donde encuentras la mejor variedad y promociones Oxxo Chocolates dos por uno Bueno, vamos entonces ya Con estos últimos preparativos Ya vimos la defensiva De esta escuadra que está al acecho de la esférica Bien decía Juan Ángel Es un deporte donde no puedes hacer tiempo Con pases laterales Y echarte ahí a la maca No, no, no El béisbol tienes que pichar Panamá estuvo un out de perder Hemos visto muchos juegos Que están a un strike de la derrota Palo y adiós, ¿eh? Así es esto Así es esto Sí, señor El veterano Raúl Valdés va a lanzar Es el pitcher extranjero De más victorias ahí en Dominicana Es cubano Y conocido en México, por supuesto, en ambas ligas Oye, otro abridor cubano por Dominicana Junieski Maya en su anterior comparecencia Es cierto Y ahora Raúl Valdés Que en México lo conocemos Bueno, Raúl Valdés es Casi, casi franquiciatario, ¿no? En la... Pues en la liga mexicana Lo hemos visto varias, varias veces Así que Dominicana Buscando confirmar nivel Con este hombre La lomita Muy bonito, la verdad Los dos uniformes están bien agradables El de Dominicana me gusta mucho en blanco Raúl Valdés, por cierto En su perfil Con el uniforme ya moderno De los astros de Houston Con quienes lanzó por última vez En grandes ligas En aquel 2014 La pichada cuando son Las 19 horas 6 minutos 7 minutos Del centro de México Saluda Con el primer strike Así que Vamos a ver a Raúl Valdés Eso es lo que tiene este Tira strikes Así que es lo que se les pide, ¿no? Sí, señor Los cangrejeros de Santurce De la liga Roberto Clemente De Béisbol Profesional De Puerto Rico Es el nombre completo Al tercer lanzamiento Golpe Y esa es una gran Gran disyuntiva ¿Por qué? No se incluye en el whip El golpe Finalmente tú lo estás envasando Con un lanzamiento Así que Se va para la primera Fargas Lo agarró, ¿eh? Sí No le dio ni tiempo De reaccionar Este duelo crucial Para las aspiraciones De los cuartorriqueños Van a tener que jugar Agresivos Y lo que hacíamos antes Será Muy, muy importante Ver Cuántas carreras Pueden Pues establecer Como diferencia Porque la verdad Ayer se desfondó Feamente El bullpen Boricua En el duelo También de la noche Mi buen George Sí, completamente de acuerdo Un revés Dolorosísimo Ante el equipo panameño Que ya nos enseñó Que está diseñado Para pelear Para pelear Los nueve capítulos No te puedes relajar Y bueno Qué problemas Está teniendo Carmelo Martínez Pesadillas auténticas Con el bullpen La línea Las paradas cortas El tiro Primera Quieto Alcanzó a regresar Jones White Fargas Así que tendremos Con esto La línea Al seis Buen intento Ahí Para tratar De Cumplimentar La doble matanza Pero alcanzó A reaccionar Muy muy duchos Los corredores Caribeños Por lo general Señores Sí, claro Hay pimienta Corriendo Sobre los senderos Aquí está Raúl Valdés Este zurdo Ampliamente conocido Y hoy tendremos Un duelo monticular De dos lanzadores Que pues ya han militado En el béisbol mexicano Ampliamente conocidos Raúl Valdés En Liga Mexicana De Béisbol Y Fernando Cabrero El boricua Que lo conocimos En Liga Norte De México Sí, será Muy interesante Ver porque Finalmente Ver la profundidad Que le puedan dar Finalmente ya es El tercer juego De esta Serie El Caribe Para ambos Y definitivamente Pueden Establecerse Cosas interesantes Aquí vamos con esto La profundidad Que te da el abridor Aquí es donde Tienes un problema Serio Si el bullpen Luce agotado Es un clima Bastante demandante Por momentos Yo sé que son dos países Del mismo clima Prácticamente Pero Una Competencia De esta exigencia Sí te toma Un poquito más De nervios Ven y calma Este antojo En Oxxo Donde encuentras La mejor variedad Y promociones Oxxo Se prepara El zurdo Cuidando el corredor En primera Y en el lanzamiento Abajo Y estamos Con una situación De una bola Un strike Obviamente La defensiva Dominicana Esperando Para hacer La doble matanza En este Juego de pelota Que insistimos Puede dar mucho drama Anoche Anoche estaba En una ventaja De cinco carreras Puerto Rico Se lo terminaron Saqueando Y todavía Esa carrera El aseguramiento Que mencionabas Juan Ángel Fue la que les dio Ya la ventaja Final Terminó 8-7 Por algo Le hice el aseguramiento Cierto Ahí fue Y el drama En el último batazo O sea Ayer fue un juego De béisbol Donde dices Caray Es el rey De los deportes El drama Que ni Hitchcock Lo hubiera escrito Hasta el final Y ahí está Carmelo Martínez Pues no queda de otra Seguir compitiendo Si señor Que más pueden hacer Platicamos ahorita La reacción De las películas De David Lynch No pues esto de anoche Era un dramón De aquellos también Drama para algunos Pero que tal la fiesta Para el equipo panameño Realmente no creía En lo que estaba sucediendo Pero muy merecido triunfo Finalmente Pues Se gana con carreras Y ellos Las buscaron Hasta el final Del encuentro Si señor Ahí está Le cambió Ahí el plano Rompió precioso Esa pichada Ya está el segundo A donde tiró Dani Ortiz Se fue solito Sobre de ella Ahí está el segundo A donde viene David Vidal Que hoy está Como primera base Y va alrededor Cuarto en el orden Sigue ahí haciendo Un surco Primera Jones White Fargas Muy señor Que buen Lanzamiento Aquí por parte De Valdez Ahí está Poco a poquito Poco a poquito Tejiendo El plan de trabajo El Sistema Y lo que conocemos De este zurdo Con bastante Bastante trayecto Bastante recorrido En el béisbol Internacional Fíjate que Es también llamativo Eso de la serie El Caribe Ahorita viene Vidal Con 500 de promedio El promedio Se ve Chipocludo Se ve de lujo Pero cuál es el turno Importante El de ahorita Tienes que hacer algo Con el corredor Y con dos autos Sacar el oficio La primera bola La cuenta de Vidal Lo cierto es que A Vidal no lo pueden culpar Del mal paso De los Por eso Cangrejeros Él ha hecho el trabajo Como refuerzo De criollos De caguas Si señor Él viene como refuerzo De Los bicampeones De hecho Los que hicieron historia Como franquicia Y como Puerto Rico En esa Edición del año anterior En México Le vino de maravilla A los puertorriqueños Sale el corredor Tiro Segunda Quiente Dice el Ampire Se fue con una curva Es el detalle aquí Que Lo dejaron libre al hombre Si Y Fargas le llegó Jorge Terán Ahí el Ampire Por la segunda Estaba muy atento No sé si la colocación Era Como la óptima Pero bueno Si estaba Ahí Muy muy atento A la jugada Tenemos a un hombre En posición de anotar Si significa mucho Esto señores Porque un hit de Vidal Es donde decíamos El turno bien peleado Si O sea Vidal hay que ponerle gente En posición de anotar Si señor Y es lo que hacen aquí Si señor Muchas gracias Por acompañarnos Múltiples saludos Nos piden Ah que bonito Rompió Lástima que se fue a la tierra Cochambrosísima Pichada aquí De Raúl Valdés ¿Eh? Como rompió eso George Es desafío a la física Como la conocemos ¿No? Si Si Un tipo Que literalmente Lanza con un pincel ¿No? Es un artista Del montículo Es realmente Bastante Bastante Atractivo ver A Raúl Valdés Sobre la loma Y muy posiblemente Lo podríamos ver Este año en México Oigan Oigan Y les dejo la pregunta A ustedes compañeros Pero también al público Por supuesto Manifiestense Nos interesa su opinión ¿Cómo va a ser la serie del Caribe El año que viene? No por el formato ¿Habrá ya una regla De tres bateadores forzosos? ¿Por qué a la pinche? Pues parece que la regla No la van a implementar En Grandes Ligas En el 2019 Así que Creo yo que Podría llegar Pero quizás A la serie del Caribe Del 2021 Sí Pero justo por eso Llevaba a Jiribilla Mi pregunta Si en los Winter Meetings La llegaran a aprobar De este año Que regiría para el 2020 ¿Qué onda con la serie del Caribe? Lo pierde al bateador David Vidal se va Pasa porteado Para la inicial Va A la posición De segundo corredor Es decir Detrás de John Swai Fargas Bueno John Ezwi Nos dijo Santiago Yo quería darle Así Shakespeareana A la pronunciación John Ezwi Se va a quedar Ahí en segunda Después de su golpe Y robo de base Y ahora base por bolas Para David Vidal Como Como dices tú John Swai John Ezwi Para los camaradas Ah bueno Yo te digo Jorge Y eres George Para los cuates Usted en las redes sociales Usted está conmigo Así que Es respetando su estirpe Señor ¿Verdad? Sí señor Primera Pichada Y primer strike Aquí para Jiménez Que está como designado Dice un amigo De broma Que No Que es resignado No Designado Tiene que ser un batedor Bastante versátil Vaya que se va a discutir Ese si va a entrar Juan Ángel El designado En la nacional Yo creo que sí Esa está Cantada Cantada Sí Como Baviata No se ve Pues que Sí Uno y uno la cuenta Viene la pichada Le sube las caleritas Strike el segundo Aquí AJ Jiménez No lo ponen Bueno Poniendo Una muy buena ejecución En Puerto Rico Es Antonio Jiménez Sí Pero para el béisbol AJ Jiménez Que jugó Grandes Ligas Con Texas Dejas que de ser La Por cierto Juan Ángel La organización ejemplar En cuanto a Firmaron a Hunter Pence El día de hoy Sí Los Rangers Que jugó en el Caribe Con los Toros del Este Y que lo querían los charros Enfrentó a este pinche Herbaldez Y lo querían los charros De Jalisco Afanosamente Lo querían varios Y decidió él ir a Dominicana Mira Hunter Pence Dueño de una mecánica Bastante peculiar Pero bueno Tuvo buenos momentos Me tocó mucho Narrar crónicas de él Cuando estaba con los astros De Houston Una época bastante Así Por cierto Ahora que veamos Lo de Raúl Valdés No hombre Los astros Esos años Eran los Mets De aquella época Llama la atención Lo que le bateó la oposición A Valdez Apenas 192 En 65 episodios De Fernando Picheres Sí Un ganador ahí en Dominicana Él ha sido un ganador Pone dos la cuenta Y de tiempo El bateador En el círculo de espera El jardinero derecho De los puertorriqueños Por si llegase a ver Jan Hernández Se prepara El lanzador Bajita la esférica Va a ser una bola Ocupada Del 6 al 4 Deja dos En los senderos Los puertorriqueños Viene a batear Dominicana Arreza